Esto no tiene que parar. Este es el mensaje que también lanzamos desde Boluda Corporación Marítima. Nuestra corporación, como casi todo el mundo sabe, está dedicada al transporte, a la logística portuaria, transporte tanto de mercancías como de hidrocarburos, que hacen que hoy nuestra industria siga al pie del cañón siga funcionando, ya que es una garantía del suministro y del transporte de todo tipo de productos, fundamentalmente sanitarios y de energía, como son los hidrocarburos. Dado así, no hemos parado, ni en España ni en los 26 países donde estamos ubicados, países que también están sufriendo, hay un problema que España en diferentes medidas, pero que lo están sufriendo. Y es el momento de agradecer a tanto a los trabajadores de nuestra compañía y trabajadoras, no solo los de oficina que se han ido telemáticamente, a trabajar telemáticamente los que hemos podido, pero los otros están al pie del cañón en los puertos y en las oficinas, sino también a las tripulaciones. Tripulaciones que ya si el medio es difícil y complicado, esto lo hace más, entre otras cosas, porque seguramente todos tendrán sus familias y seres queridos en casa, mientras ellos están en el mar, muy comunicados, pero sí en condiciones no tan estables o tan favorables como otros. Por lo cual, quiero dar las gracias a nuestras tripulaciones, tienen todo el apoyo nuestro, tienen todo nuestro cariño y en el fondo son los que harán que esta compañía siga el futuro prestando los servicios que presta. De esta crisis o de esta pandemia saldremos y yo creo que saldremos reportados, porque habríamos aprendido muchas cosas que hemos hecho mal y errores que hemos cometido y esperemos que en el futuro no se comenta mejor. Muchas gracias a todos, al personal de nuestra compañía, gracias al resto de los empresarios y desde luego hay que apoyar para que esto, como bien dice el comienzo de este hashtag, esto no tiene que parar.